Dio tanto que se rompió, la mano ropa con él El dinero no cambió, cambió lo que él produce Mío, si sabes conocer, no sabía que tú me querías envolver Que si te ibas, no ibas a volver y me sumaste el IVA Ya no sé ni creer en el amor, boludo bonito Se ha piñacado, todo eso está roto Y te dejó una nota, escrita, hablando de lo de nosotros Me tenían visto a mi espejando Que no soy de esos que te vas divariando Te quise a mi lado, no con el otro bando Me tienes aislado como un vagabundo Mira que te quiero dar el mundo Y tú obsesionada con toda la galaxia Me mira a los ojos y todo se salsa Te mira a los ojos como a dubia o mafia Dio tanto que se rompió, la mano ropa con él El dinero no cambió, cambió lo que pudo ser Dio tanto que se rompió, la mano ropa con él El dinero no cambió, cambió lo que pudo ser Yo que solo he besito Y todavía te pregunto que si somos distintos Quieres comer sin dos mordicos Hay razón de un corazón de adicto Esto si yo no hay que quiera el mito A mi corazón lo dejaste en visto Y yo vacío removido por dentro Que parece que me han hecho un registro Se prepara, se acercala con perfume Yo tan adicto a su cara y su mirada Ella presume No lo igualo, por mucho que se le sume Yo tan adicto a su cara y su mirada Ella presume Dio tanto que se rompió, la mano ropa con él El dinero no cambió, cambió lo que pudo ser Dio tanto que se rompió, la mano ropa con él El dinero no cambió, cambió lo que pudo ser Se prepara, se acercala con el perfume Yo tan adicto a su cara y su mirada Ella presume Ella no era mala Me pelea sin una nube Y cuando le tiro a la cara Sube a la nube y todo se sube